El Heroico Colegio Militar brinda la oportunidad a jóvenes estudiantes de efectuar becados en tres años los cursos de Infantería, Caballería, Artillería, Blindada o Zapadores. Requisitos, haber terminado la enseñanza secundaria, tener entre 15 y 20 años y estar físicamente sano para prestar sus servicios en el Instituto Armado. Al concluir su formación, se les confiere la jerarquía de subteniente y certificado de estudios. El Heroico Colegio Militar es tu futuro para servir a México.